En Ecuador, al menos 30 personas, entre ellas varios ciudadanos venezolanos resultaron heridos tras el accidente de un autobús en el Cantón Colta, provincia de Chimborazo. Ángel Pilatuña, de nuestro canal aliado de Coavisa, nos presenta el informe. Adelante, Ángel. 30 heridos llegaron al hospital de Cajabamba luego del volcamiento de un bus de transporte internacional Rutas de América en el sector de Navaj del Cantón Colta, en la vía que conduce hacia la costa ecuatoriana. Jaime Zambrano, jefe de tránsito del distrito Río Bamba, se refirió sobre las circunstancias del accidente. Un accidente de tránsito, una pérdida de carril de circulación, estrellamiento y volcamiento lateral izquierdo de un cuarto en la vía Colta-Payatán, en el sector de Navaj. El bus se dirigía desde Ipiales hasta Perú, con 39 ocupantes de nacionalidad venezolana. El conductor y su ayudante son ecuatorianos. Eliso Rodríguez nos relata lo sucedido. Un momento venían y de repente el bus escuchó un frenazo porque todo iba en el medio y de repente ya el golpe nos llevó hasta allá, hasta la caeralla. Pero de percibir por qué fue el golpe no sabemos. Los 30 heridos fueron atendidos en el Hospital Cantonal de Colta. Por la gravedad de sus lesiones, otros fueron llevados a diferentes casas de salud en Río Bamba, como nos confirma David Coronel, director distrital de salud Colta-Guamote. Seis ahorita han sido referidos a Río Bamba. Acaban de salir dos pacientes más de fracturas de miembros superiores. La mayoría de usuarios viajaban hacia otros países en busca de mejores días, nos cuenta Carlos Camacho, de nacionalidad venezolana. Más que todo trabajo, porque nosotros salimos de Venezuela, porque no tenemos vida. No, no somos familia, pero somos los mismos hermanos. El resto de pasajeros están siendo atendidos en un albergue temporal que se instaló en el Hospital de Cajabamba.